La hinchada, le hizo daño a la hinchada, le hizo daño a la hinchada. Le hace daño a la hinchada, dice la gente. La gente sale bastante triste perder el clásico Vallecaucano. Esa vez aquí en el Pascual no le sirve mucho la América de Cali. De 12 puntos que necesitaba hacer, o mejor, que se esperaba que en esta fecha ya se hubiera completamente clasificado, pues pierde otro partido. Un solo punto de 12 logra conseguir América. Y por parte del Deportivo Cali, pues se lleva el clásico de aquí, del Pascual. Escuchemos, venga, escuchemos más a la gente qué opina después de este partido. Venga. Jonathan Pérez no debe seguir jugando. Jonathan no hace los centros que debe hacer. Llega a destiempo en las jugadas y no... No, no, no. Me voy muy aburrido. Pensé que hoy íbamos a ganar el clásico. El planteamiento también no fue mejor. Una opinión de este clásico. Bueno, se pierde en casa, ¿no? Es delicado. O sea, es un tema donde el equipo no se desmarque, el equipo no hace pressing. Hay tres metros entre la defensa y el medio campo. Duele, duele. Y el árbitro no ayuda. ¿Se esperaba que para esta fecha ya la América estuviera clasificada? Pues claro, después de perder dos partidos seguidos, viene a perder acá en casa otra vez. Eso no tiene nombre y pues uno es el que la paga. América ya cuatro partidos donde no ha mostrado nada. Estamos perdiendo demasiados puntos. La clasificación se aleja. Y el pecoso no colabora con los cambios. De haber arriesgado más. Haber sacado a Yesus. Yesus no colaboró tampoco hoy. Entonces, duele, duele perder así. Y duele perder en la casa. Exprésese. No, yo expreso que no, que la América juega bien, pero hay mucho tronco que hay que cambiar. Y el pecoso, si no, se pone pila y hay que volverlo a sacar porque es que está haciendo los cambios muy mal hechos. Aristegueta está peleando solo. Misael Riascos es muy lagunero. Aparece muy de vez en cuando. Y Jonathan Pérez, Jonathan Pérez se hace un hueco. Llenamos el estadio para que... ¡Qué pena, señorita! ¡No más Jonathan Pérez! ¡No más, Pecoso! ¡No te cases con ese man! ¡Ese man no sirve para nada! Llenamos el estadio y no pudimos. No pudimos ir con el rival de patio. La América llena el estadio y malos resultados. No viene tanta gente y lo saca adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La hinchada qué pasa? Quiero jugar con el estadio lleno. Esta camiseta les pesa. Esta camiseta se suda. Esta camiseta se alabora. Vamos a perder, pero es peor ser del verde. ¡Jonathan Pérez! ¡Fuera! ¡Fuera, Jonathan Pérez! Vamos, América, firme, mechita. Perdidos. Hay que copiar a Pérez también porque Pérez no está haciendo nada. Y cada día que lo saquen, muy malo. ¡Ay, Jonathan Pérez! ¡Jonathan Pérez no nos aporta nada! ¡No nos aporta nada! ¡No nos falta Bejarano! ¡Te necesitamos Beja! ¡Está en Beja! Se pierde el Clásico y se esperaba que para esta fecha ya estuviera clasificado. No, el equipo ha venido en baja y no se sabe esperar que el Pecoso arregle la cosa porque sí está muy difícil. Cuatro partidos en línea perdidos. América no está para eso. Y perder Clásico. De acuerdo, no. Veníamos con la confianza de que íbamos a retornar al camino, pero desafortunadamente no se dio. Bueno, esperar a ver qué pasa. Hay que ponerle huevo y corazón. Esto es América, América es grande. No nos podemos quedar con Jonathan Pérez. ¿Cómo es posible que un niño de 20 años le meta más huevo que a todo el equipo? ¿Cómo es posible eso? Luis Sánchez. Luis Sánchez entra y le cambia. Y le mete huevo al equipo y le mete... ¿Para usted titular tiene que ser? ¿Ah? ¿Tiene que ser titular? Oye, titular. Siempre titular. No lo metan de último. Me voy triste, me voy triste de aquí, me voy triste. Están ayudando mucho a los otros equipos contrarios. Julio Gómez, necesitamos un asquero, un 10 y un delantero más. Y un lateral derecho nomás con ese asquerito malo que trajo. Ese es el asquero de la B. Entiéndale, es un asquero de la B lo que trajo. Hay que respetarla, hay que respetarla. Sí, hay que meter huevos, hermano. No más eso, no más, Pecoso, Jonathan Pérez. No más, no más. Pecoso, no te cases con él. Es momento de sacarlo. No más, Jonathan, no más, Jonathan. Esperaba que para esa fecha ya se hubiera clasificado América. Sí, obvio, ya era, pero vea, se complicó ya lo último. Y el local, 12 puntos y solo un punto, no. Se le pararon al Pecoso. El problema es de Pecoso, ya. El equipo se le paró, ya no hay nada que hacer. ¿Cuatro partidos? Sí, ya, ya, no vamos a hacer nada. Ya, Jonathan Pérez, ¡sáquenlo! ¡Sáquenlo! No más, Jonathan Pérez, profe, no más. ¿Cómo va a bancar un jugador que partido tras partido no aporta nada? No más, Pérez, no más, Pérez. No más, Pecoso. No más, Pecoso tampoco. Unos nombran al Pecoso, otros nombran a Jonathan Pérez, hablan de algunas individualidades, pero en sí el equipo no funcionó y eso lo vio la hinchada esta noche en este clásico Vallecaucano. Se le dio bastante disgustada la hinchada y eso se vio reflejado, por supuesto, no solamente en la asistencia porque fue espectacular. Un escenario bastante bonito el que vimos hoy en el Estadio San Fernandino, aquí en la ciudad de Cali, pero la América termina perdiendo el clásico Vallecaucano. Un gol por sí. Un gol por sí.